El vestidón ese que te me has tirado que pareces una señora y esos zapatos que parecen zapatos ortopédicos no es mi amor ya completa para el asilo Dale para el home Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a estar analizando algunos de los outfits de los CMT Awards Es la primera vez que escucho de estos premios pero ustedes me han dicho, hey, estos premios ocurrieron ayer de hecho fueron ayer mismo como les estoy diciendo y dije, aprovechando que voy a grabar, tenemos que hacerlo hoy Son premios de la música, básicamente premian la música y vamos a estar hablando de algunos de los outfits de la alfombra roja Bueno, esto viene siendo tipo MTV y ese tipo de premios Shania Twain, a Shania lo vimos en otras alfomblas rojas súper llamativas, bien extravagantes y ver esto ahora, me resulta como un party suit, como una truza con un parredo no lo veo tanto como un vestido súper elegante, como una alfombra roja déjenme correrme que se me olvidó lo veo más como un parredo la verdad, como más sencilla, más... no sé, a lo mejor no creo que sea el estampado creo que es la tela lo que lo hace ver así como más playero, más sencillito y los zapatos tampoco me gustaron, creo que con estos zapatos parece como una bailarina que va a bailar tap o algo así, no sé, no me gustó el outfit Carrie Underwood el outfit está muy lindo, me gusta, es algo que no hemos visto muchísimo en las alfombras rojas así que... para mí... le doy un 9.5 porque me gustó muchísimo está lleno completamente de piedras ella es un diamante, ella es caminando un diamante le ponen una linterna hacia ella y ya, el mundo completo pierde la visión Blake Shelton y Gwen Stefani el de Blake es como... ok, sabemos que eres country que te cuesta ponerte un traje completo, ok, ya los zapaticos no me gustan porque parece que tiene un armadillo en cada pie deberá costar ese par de zapatos dos meses de renta mío pero igual, me parece que tiene un armadillo en cada pie, no me gusta Gwen Stefani, me gusta el outfit, fíjate, no es algo que me encante pero está divertido, juguetón, bien llamativo a ella la hemos visto muchísimo con este tipo de outfits como... ella es muy... es rebelde a la hora de vestir si le dicen elegante, ella no, ella se pone lo que le da la gana me gustan muchísimo las fotos este tipo de zapatos se está haciendo súper viral en TikTok muchísimas celebridades lo están usando porque cada vez está como llamando más la atención de las personas entonces todo el mundo como... tengo que usarlo ya, antes de que los demás lo usen me encantó la mini falda porque es una mini skirt lo que tiene puesta lleno de piedras eso hace ver el outfit un poco más elegante, más llamativo y me gustó Kelsey Ballerini, esta es una cantante mira, me gustó mucho el outfit, el vestido está bonito viene hecho intencional como que se vea el... el brasier que tienes debajo, el ajustador y está bello, tiene este corset integrado en el vestido que le hace la forma del cuerpo hermosa sobre todo me gusta eso que es adrede como que se le vea el ajustador normalmente las mujeres cuando van a la alfombra roja o a cualquier lugar no tienen que ir a la alfombra roja tratan de que se oculte el ajustador, como que no se les vea, se quitan los tirantes al menos yo en Cuba con las amigas mías y eso cuando salían ay, quítame los tirantes para que no se me vean o escondían los tirantes de cierta manera aquí no, aquí se deja ver los tirantes del ajustador que es como lo que marca la diferencia ¿entienden? me gustó muchísimo miren los zapatos que lindos con el corte del vestido abajo creo que ese vuelo que tiene el vestido debajo hace totalmente la diferencia me encantó Kane en Ketlyn Brown Kane es un cantante de country también y me gusta muchísimo que a pesar de ser country él se viste muy diferente por ejemplo, él hace country vestido como con ropa más street style algo más juvenil bueno, es que él es muy joven, la verdad pero bueno este traje me encantó me gusta sobre todo que va combinado con el de la mujer que el traje de él tiene el mismo color que el vestido y los guantes de la mujer están bellos los dos así bien combinaditos me gustaron mucho los zapatos de él también él siempre, aunque se salga de su estilo country me encantó que le puse estas botas como un poco más country como más dándole su toque lo que no me gustó de la fuente de su esposa fueron los zapatos creo que si hubiesen sido del mismo color que las medias el look se hubiera visto espectacular como unos zapatos así un poco más lavender no tan rosados o blancos del color del vestido y las medias del mismo color hubiera quedado espectacular pero bueno, ya con los dos colores entre las medias y los zapatos me... no, para mí es un no Dustin Lynch ¿cómo lo dejaron entrar a él así? a ver él estaba pastoreando, sacando las ovejas a comer le dijeron oye, los premios son hoy te dije que era mañana, pero son hoy ¿qué? arranca, se montó en el caballo a sí mismo fue cabalgando hasta los premios allá en Texas se bajó del caballo y llegó a sí mismo con peste a hierba y a mierda y a todo ¿no? no entiendo yo sé que eres muy country y muy todo pero no, mi amor no, no Megan Thee Stallion que yo decía si no estás aquí no he hecho el video qué cosa tan hermosa este vestido yo nunca había visto algo así de esta panela esta construcción aquí vemos que en la cadera ella tiene un panel que es completamente está como descosido completamente como que lo recortaron y ese panel va unido a la otra pieza a la otra parte del vestido con una pieza de plástico que sobresale completamente en relieve una pieza completa no es que es una pieza recortada de tela blanca no es una pieza de plástico tipo los aretes que ya tiene puesto y me encantó está súper innovador súper diferente no sé quién la vistió solo sé que cerraron me encantó sobre todo este azul bien oscuro creo que es azul real no sé bueno un azul bien oscuro con todos estos pop de color en blanco los aretes las uñas incluso el maquillaje que está bien claro bien como fuerte lo veo como de los 90 una cosa así es por los tonos me refiero está divino las uñas están espectaculares bien largas para que resalten bastante ay no no lo adoré hasta ahora mi favorita tengo que decirlo Dixie D'Amelio me dan ganas de quitarte el zapatico que tienes puesto ese zapatico y darte por la cara Dixie no sé qué estabas pensando entre el corte de pelo que ella se hizo ahora que se cortó el pelo bien cortico así bueno lo yo ella está pelada lo yo ahora el vestidón ese que te me has tirado que pareces una señora y esos zapatos que parecen zapatos ortopédicos no mi amor ya completa para el asilo dale para el home no me gusta para nada horrible Ashley Cook muy bonita meh normal es como ok Winona Judd ay no sé si es bajita así o es el traje que la hace ver así como que mide un metro y diez centímetros no sé pero bueno el traje está bonito me gusta el cuello y las mangas que tiene esos detalles ya más nada que agregar fuera de eso Cody Allen Entries Me ay parece que es una pareja que bonitos muy bonitos como pareja muy se siente el amor me siento orgulloso de ustedes es que existe este amor de que las personas se amen se quieran vayan juntos a la alfombra roja pero no así no no así no es lo correcto no es lo correcto no entiendo el blazer gris es como un blazer de un traje que se puso con otro pantalón con otra camisa con la gorra nada que ver caballero yo no sé estas personas que los invitan a los premios y desechan la oportunidad así como así para que ustedes vean que en este mundo para que exista tiene que haber de todo están las personas que opinamos de moda los que no opinan los que les importa los que no les importa los que se ofenden los que no se ofenden tiene que haber de todo desde que está vestido de negro completo está un poco más aceptable está mejor si tuviera que escoger uno de los dos el outfit negro completo porque el otro no lo veo ni pies ni cabeza Ashley McBride no fue bueno iba a decir la alfombra roja pero la alfombra no es roja la alfombra es mint como un poquito menta así no sé es un color muy bonito no lo único que rescataría de aquí es la cartera ya es lo único es como Drake Milligan million reasons tengo yo para decirte a ti que no vayas a los premios tantos colores en un mismo outfit que igual si tú me dices son piezas que vienen juntas que son así pero se ve que no vienen juntas se ve que son piezas separadas que él unió porque quiso y ya entonces ahora yo uno mis pensamientos y le digo a él que no me gustó para nada le pones a él un sombrero de vaquero una chaqueta carmelita y ya el sheriff el sheriff de los premios ay yo voy a decir paulina rubio no amanda kate mira me gustó mucho la vaquera la chica country las botas están súper lindas vaya el outfit me gusta me gusta está bonito no tengo nada sincero que decir porque bueno es su cultura Lily Rose Andaira Eman muy lindo me gustó ese ese blazer con plumas no es algo que no sé no lo veo tan elegante como una alfombra roja tal vez para una reunión una salida pero una alfombra roja creo que no sé esta es un poco sencilla igual va a ser elegante pero está sencilla el de la otra chica me encantó esta bella el outfit la chaqueta no quieres que te traje ok ponte este tipo de chaquetas que son más elegantes tienen una construcción más fuerte y hacen verte mucho más fino más elegante ya lo dije los zapatos sobre todo me gustaron yo que no soy amante de la piel de cebra así este este material me gustó digo yo que cebra de serpiente Kimberly Kelly lo voy a quitar Reina Roberts Reina mi amor eres la reina de la mezclilla ella dijo toda la mezclilla del mundo me la voy a llevar a darme un vestido con chaquetas y le quedó espectacular me gustan muchísimo las botas que tiene puestas están bellas pero bellas 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 el pelo también el sombrero los guantes todo el outfit me gustó mira Roberta Lee ay Roberta vieja ay Roberta el vestido está demasiado sencillo sí muy metálico bonito pero es un vestido que ella compró en Ross o en Marshalls o que se yo en cualquier tienda y ya se lo puso que a lo mejor el vestido es caro pero se ve sencillo y por una forma roja está como muy sencillo ¿me entienden? Austin Mahon ay Dios mío miren este niño lo que era y miren este niño lo que es ay mi amor pero para qué quedaste Austin ay no me gustó el outfit no me encantó pero me gustó él es el que me dejó impactado porque no pensé que él estuviera así Dios mío que va Jenna Paulette ay mira que lindo este outfit el sombrero creo que está como cuatro pisos más alto de lo que debería no sé estoy hablando yo desde mi desconocimiento por esta cultura porque yo no sé mucho de que si los sombreros y todo eso así que perdónenme lo siento pero no sé el jumpsuit está bonito es como un pantalón con un corset integrado que se ve bonito miren a Megan Moroney me encantó el vestido está bello creo que si no tuviera esta tela al lado no se viera tan elegante no es que se vea muy elegante pero de hecho sin esa tela se viera muchísimo menos elegante es a lo que me refiero me gusta que todo es metálico incluyendo los zapatos y todo es el mismo tono de verde ay me encantó así se hace lo monocromático mi amor Priscilla Block no mi amor Block hay que bloquearte a ti la puerta eso es lo que había que bloquearte a ti no mentira de hecho el outfit si me gustó es como un conjunto de chaqueta corta y maxi silla de mezclilla está muy bonito lo que creo que se pasaron un poquito fue en la base porque de aquí para arriba es una persona y de aquí para abajo es otra completamente son dos tonos completamente diferentes hay que tener mucho cuidado con eso Priscilla mi amor pero el vestido está lindo me gusta está bonito está llamativo por fin hombres con trajes diferentes hombres con trajes que no es lo que tiene todo el mundo me gustó Tierra Kennedy Tierra mi amor tierra hay que tirarte a ti arriba hay que tirarte a ti arriba no me gustó el vestido no qué va simplemente para mí es un no Tameka Jones ay Tameka ay Tameka español o de la cintura no lo entendía a lo mejor ella quiso dar una parte de la historia algo interesante pero no Tameka no para mí es un no ay Tameka Angie Kay ella va a Walmart ya así que ay se me olvidó comprar leche vamos a Publix y de repente Publix ella se confundió y en vez de entrar a Publix entró a los premios no entiendo pero nada 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 una blusita con un pantalón no mi amor qué es esto cómo tú pierdes y regalas tu invitación a los premios a ver porque te regalas vestiste así como que no fuiste la verdad para mí no fuiste no me gustó el color está bello ya es el único punto un punto positivo contra cien mil puntos negativos no mi amor Morgan Wade me encantó el outfit de ella muy mi sex el color está bello me encantó y punto mira esto me gusta sabes por qué me gusta porque lo normal es que las personas hagan lo opuesto las botas negras o los zapatos de un color y el vestido de otro y ella dijo no mi amor hoy van a ser las botas lo que más va a llamar la atención tengo mis perras hombreras que son hombreras y casi que son mangas pero está bello el vestido solo me hubiese gustado que el vestido fuera de otro color no fuera negro creo que se hubiese visto divertido y a la vez muy elegante porque el vestido en negro no se ve como muy serio y no se me hubiera gustado rojo por ejemplo el mismo color de la rosa o algo así creo que estuviera divino o incluso el verde de las flores de las hojas esto estaría espectacular Primo the Alien ojalá que vengan los aliens y te lleven tú no eres alien que te lleven de aquí no me gustó el outfit no tiene cuero con plumas con piedras con lentejuelas en la salla ay no no me gusta demasiadas cosas en un mismo outfit para mí es un no total hay las drag queens de RuPaul's Drag Race aquí tenemos a Kennedy Davenport Jensport Marilla Luzon y Olivia Lux el vestido de Kennedy para mí es como ok está lindísimo está lindísimo pero no me gustó mucho el de Jan si está bonito también pero es como que el de la primera está muy fuerte demasiado demasiado extravagante el de Jan ya es como está lindo pasa pero le falta un poquitico no sé a lo mejor unos guantes o algo así el de Manila está bello creo que es muy fashionista es como que está hecho de diferentes pedazos de tela así y me encantó el vestido está hermoso todo todo me encantó y el de Olivia Lux divino también este corte de sirena me encanta muy lindo on the duo mira la primera cerró me encantó el vestido muy lindo los zapatos también la segunda ya esos zapatos con esas botas mi amor descalificados horrible pero horrible es para que cojas la bota y se la tienes por la cara al que te dijo que te pusieras esos zapatos completo cuando tú llegues a la casa yo espero que tú te los hayas quitado y los hayas tirado en la chimenea porque es que no no puede ser que tú hayas destrozado un vestido tan bueno no tan bonito un vestido bonito con esos zapatos tan feos y no es que estén feos es que no tienen nada que ver el vestido con los zapatos ay no por dios si en esos zapatos te puedes ir para Cuba esos zapatos los voy a mandar para Cuba para que venga gente dentro del zapato para acá se tienen para el agua con esos zapatos y ya llegan que busquen algo para remar y llegan no me gustan están feos Noah Snap el de este niño de Stranger Things me gustó él es más juvenil más como no me da la gana de ponerme un traje ni nada eso sí como muy serio me voy a poner mis tenis con mis trajes para verme más jovencito más juvenil muy bien me gusta los tres borrachos del bar de la rosa los que conocen que son del cerro bueno conocerán seguro el bar de la rosa que Rihanna fue a ese bar y todo yo vi a Rihanna en persona lo siento por el que no la ha visto pero yo vi a Rihanna en persona Mackenzie Porter me encanta el outfit está súper lindo todo de cuero con piedras me encantó en rosadito muy Barbie Girl me gustó mucho Gary Clark Jr. en Nicole triunfio por eso es que no triunfias perdón triunfas para el muchachito entre la pinta que tienes y ya que te ves así como desaliñadito que estás sin afeitar que a lo mejor no te has echado perfume con esa ropa que entiendo que a lo mejor es algo muy cultural que dibujaron que está hecho a mano pero está como descuidado el look como que está o sea adrede como que está sucio como que está hecho así como de pintura y con esa imagen que tú tienes pareces un homeless que te colaste ahí y que te tiraste al lado a la muchacha no sé si no es por ella no sé qué harías ahí que a lo mejor ella es la que está yendo por ti pero bueno ay que lindo este vestido de Ingrid Andress ay que lindo me encanta lo adoré no había visto algo igual sobre todo me gusta aquí en los senos esto que tiene como que te da la idea de que tiene el seno expuesto pero no la verdad es que no y me encantó Chappelle Heart esto seguro es un grupito de country la primera me gustó mucho el outfit me gusta que es un conjunto como un vestido blazer que tiene esta tela de satín por aquí está muy bonito e incluso ella tiene las joyas como bien en diamantes blancos o piedras blancas lo que no me gustaron fueron los zapatos que se ven un poco anticuados y están llenos de churros por dentro a lo mejor se le rompieron ahí antes de llegar o le metió una pata a una columna yo no sé se comió un poniato y se cayó pero yo creo que hubiese quedado mejor en los zapatos negros que blancos entiendo que ella quiso combinarlo con las joyas pero para mí es uno hubiese puesto unos estiletos punto y fino bien altos igual del mismo amarillo hubiera quedado espectacular porque además a las personas de color el amarillo les resalta de una manera increíble y se le ve hermoso miren a la del medio que parece un cupcake de piña pero bueno dentro de lo que cabe se ve bien o sea se ve bien de que la ves y la distingues en el primer minuto es un sentimiento encontrado porque es como que ay tú eres guapa fuiste valiente pero a la vez es como no sé qué decirles y el de la última sí fue el que me encantó para mí si me pondría alguno es el de la primera no voy a mentir pero el de la última también me gustó de la primera no me gustaron los zapatos que va para nada Leanne Rimes no es algo tan fuera de la normal siempre en cada forma roja vemos a alguien que hace esto como ay sí el look de piedras el look llamativo el look brillante o que siempre hay alguien que lo hace así que no es algo que me sorprenda muchísimo esto tampoco es algo que me saque mucho de la onta vaya aquí vemos gente que es más country más a lo mejor son personas que no están tan encima de la moda que es como me pongo lo que quiero y ya no es como los MTV u otros premios que los artistas se pasan mucho tiempo preparándose escogiendo el outfit quieren llamar la atención quieren sobresalir la alfombra roja pero bueno no estuvo todo mal creo que mi favorita fue Megan Thee Stallion y la que menos me gustó ni me acuerdo fíjense que le puso tan poca atención a eso dejame saber en los comentarios cuál fue tu favorito el que menos te gustó espero que te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte al canal dale like seguidme en todas mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo recuerden que vídeos nuevos en este canal todos los bueno de lunes a sábados lo quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo bye 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 bye